Bien, seguimos con más información. Anoche los bomberos de la cumbre y de la zona nuevamente en alerta y tuvieron que actuar rápidamente en dos incendios aquí muy cerca de nuestra localidad. De hecho, uno de ellos era en la Lomita de San Luis, en Cruz Chica, donde cerca de las 8 de la noche, 9, tuvieron que cubrir rápidamente y lo apagaron porque fue chico dentro de todo. Pero al mismo momento se generó otro incendio que también preocupó nuevamente a los habitantes de la zona y no es la primera vez que pasa porque se vienen reiteradas veces estas zonas. A ver, hay una... busquemos los límites entre San Esteban, Los Cocos y la cumbre. En todo este triángulo que hay mucho monte, bueno, hay gente que está prendiendo fuego, que está generando y está originando incendios. Lo está investigando seguramente la policía, esperemos. Pero, ¿ustedes recuerdan? Hace dos domingos atrás, en esa zona cercana al basural de la cumbre, donde un domingo preocupó incluso a la zona urbana. Anoche estuvieron trabajando, como les digo, no solamente bomberos, porque esto fue jurisdicción de Los Cocos. Los Cocos, Capilla del Monte, bomberos de la cumbre, bomberos de Villayardino, de La Falda, todos estuvieron, más dos móviles de la ETAC, estuvieron colaborando. Recién hablaba con un bomberito de Los Cocos, que me dice que llegaron los chicos muy cansados luego de apagar, de enfriar la zona, cerca de las 4 de la mañana. No es justo, ¿no? Tenemos que ver este tema y esperemos que la policía justamente investigue los orígenes de estos siniestros acá en la zona. Vamos a seguir. Está muy ligado con lo que les voy a comentar. En esta oportunidad pasé por Capilla del Monte, al frente del cuartel de bomberos de esa ciudad capillense, y vi que están haciendo un mural en la parte afuera del cuartel de bomberos. Me bajé y entrevisté a esta artista. Nos contaba esto, a ver. Bueno, ¿amiga capillense? Ahora sí, ahora sí. Bueno. Estoy de acá, ahora. ¿Cómo estás? Preséntate. Bueno, soy Giselle Rosso, estoy aquí por Capilla. Soy muy nueva, hace 4 meses van a ser que estoy por acá, y acá estamos regalándole a los bomberos que tanto hacen por nosotros un mural que los identifique, que se llama El Portal. Sí. Es como un gran portal que viene del fuego hacia Capilla. Capilla es tan místico, tan especial, tan rodeado de energía, como que eso apaga el fuego. Es como entrar a otra dimensión. ¿Significa mucho esto para vos, digamos, esta imagen del bombero en sí, por sus servicios? Y creo que sí. De hecho, hace un ratito llegaron de apagar fuego. O sea, creo que es muy importante para todas las personas y para nuestra... No, nuestra, no. Para la naturaleza, de la que somos parte. Bueno, decime, ¿hace cuánto que has empezado? ¿Qué elemento necesitas? ¿Esto es una cosa tuya? Sí, sí, es autogestionada. Decidí poner la pintura, poner el trabajo, regalar realmente la obra. Y de paso para presentarme en Capilla del Monte como nueva ciudadana y que vea mi trabajo, que vengo realizando por todo el mundo. ¿Vos te sentís? ¿Vos sos una artista? Claro que sí, hace años que vengo trabajando en esto, viajando por distintos lugares. Qué bueno. Y ahora llegué acá y bueno, haciendo lo que sé hacer, pintar. ¿Está en el tramo final o cuánto te falta? Sigue por aquel lado. Así que como que la idea es que quede parejo, equilibrado, bien en la esquina, queda un tramito más. Lo que vamos a hacer es ver con la luz ahí para no quedar pegados, cómo ponemos el andamio. Bueno, acá los muchachos bomberos me imagino que te van a dar una mano en ese sentido. Sí, 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 me están dando una mano, re bien. La imagen del bombero con el niñito ahí es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte y viniendo también de estos bosques que se prenden fuego, ya sea intencionales o no, es como un mensaje para que tomemos conciencia. Claro. Bueno, gracias. Esperemos que cuando esté lista que los avises. Bueno, dale. Lo vengamos a filmar, lo inauguremos. De una me parece una genial idea. Está bueno, ¿no? Sí, 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 es muy buena idea, me encanta. ¿Cuántos días te faltaron? El único que estaba como deteniendo es el frío, pero siendo primista, tres días. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Chao. Bien, la artista que está radicada en Capilla del Monte se llama Giselle Rosso y bueno, le felicitamos, fue una iniciativa de ella, ya está prácticamente terminado, lo está demorando el frío intenso, pero es una iniciativa de ella y dedicada justamente a los bomberos voluntarios. Y esta imagen que vamos a mostrar ahora, también está referida a todo esto porque el ETAC, ustedes saben que este cuerpo especial que se ha creado ya el año pasado, sí, en la provincia de Córdoba, tiene su base acá en el Valle de Punilla, en Santa María de Punilla, y ahora, debido a que se firmó un convenio de comodato con la Municipalidad de Capilla del Monte, la cual la Municipalidad cede este espacio que está ubicado allí en la planta, digamos, en el barrio El Zapato de Capilla del Monte, al lado de la planta de agua. Bueno, este viejo edificio, que ahora no está siendo usado, bueno, lo están reacondicionando y está bien esta iniciativa, porque claro, el Valle de Punilla es muy largo y la gente del ETAC están en esa base operativa en Santa María de Punilla. Ahora se va a habilitar esta base en el norte de Punilla y van a poder atacar o ayudar a los bomberos ante una urgencia en esta parte norte de Punilla, donde el riesgo de incendio o de catástrofes siempre es latente, ¿no? Bueno, el equipo, se llama ETAC, Equipo Técnico de Acción contra Catástrofes, esa es la sigla, ¿no? De la gente, y felicitamos siempre a quienes trabajan con esto. Cambiamos nuevamente de tema, volvemos a los deportes, les había este material hace varios días, me preguntaron, Sergio, ¿cuándo van a poner? Algunas imágenes del partido del día sábado en la cancha del Club Atlético 25 de Mayo, de los partidos de los más grandecitos, nosotros, los veteranos, a ver. ¡Basta! ¡Loucha! 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 ¡Polante, polante! ¡Vamos arriba, eh, Bonito! ¡Incidido! ¡Pues no la hagas! ¡Sí, sí! ¡Ya está! ¡Bien, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Llegale, llegale! ¡Dale, Llechu! ¡Dale, Llechu! ¡Dale, Llechu! ¡Segura, segura, pasa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Llechu! ¡Bien, bien! ¡Bien, Fauta! ¡Bien, muchachos! ¡Bien! Bien, bien No sale, no sale ¿Cuándo va a la línea? ¿Estreva solo, atrás? ¿Martín? Vamos, vamos, vamos. Vamos con la vuelta, vamos con la vuelta ¿Está bien, Fede? ¿No pasó Walter? ¿No pasó Walter? ¿Pasó? ¡Ey, uno! ¡Se sale! ¡Métele, métele! ¡Métele el segundo! ¡Métele, métele, métele el segundo! ¡Dale, dale, dale! ¡No, dale, dale! ¡No! ¡No te parés, no te parés, no te parés, no te parés, dale! ¡Acuante! ¡Eca, ahí, ca, ahí! ¡No, que por seguro! ¡Listo! 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 ¡Vamos la cara! Bueno, varias imágenes de los dos partidos que jugaron los equipos de la cumbre. Y la producción, nuestra producción con buen criterio ha decidido no pasar algunas imágenes porque hubo un altercado entre el primer partido, entre 25 de mayo, estoy hablando de veteranos, creo que son más de 35 años, bueno, contra San Esteban, no hubo ahí, bueno, cosa propia del fútbol, esto es fútbol. Así que bueno, esta parte la hemos obviado en emitir. Y el otro partido, quien recién estábamos viendo, el otro equipo de la cumbre, que también perdió en esta oportunidad contra tiro federal de la Ciudad de Cosquín. Vamos al otro día ahora para compartir un par de minutos de imágenes del Club Atlético 25 de mayo, pero en la primera división. A ver. ¿Todo bien? ¡Suscríbete al canal! 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 llave que nos permita hacer lo que tanto amamos, esa pasión que solo es posible cuando jugamos en equipo. Y cuando estás varado, solo el empujón del que vio tu esfuerzo te da la llave para seguir en marcha. A veces parece que una pincelada es muy pequeña, pero a medida que se van sumando manos para pintar, las paredes dejan de ser límites y se convierten en puntos de encuentro para hacer cosas grandiosas. Hace 90 años comenzó este sueño, con pequeños pasos y personas que sabían que cuando todos somos parte, provocamos cambios profundos. El Centro Comercial, Industrial y de Turismo de la Cumbre ha sido un pilar de progreso para la comunidad, ensanchando, mejorando y promoviendo el crecimiento de la ciudad y la región serrana. Vos tenés la llave para empujar este sueño. Vos tenés la llave para anotar un gol más. Con tu pincelada, vamos a pintar el futuro que soñamos para nuestra región. La llave está en tus manos.